y qué es lo que mi gente bienvenidos una vez más a su canal el gigolo HQ en el día de hoy mi gente vengo pasando por aquí para mostrarles una novedad que trae lo que es la aplicación de whatsapp a pesar de que en los últimos días ha estado de baja y su vida peligra mucho ellos han logrado traer una actualización nueva en la cual lo que mayormente predomina es la aceleración del audio se lo voy a mostrar un poco más adelante y con las nuevas que trae que ya nosotros usábamos y eso nos están promocionando como lo nuevo lo más nuevo de whatsapp y lo más nuevo que verás según la nueva actualización es que verás el símbolo de arroba junto a los chats grupales cuando se te mencione en el chat o cuando alguien responda a un mensaje tuyo en el grupo es una cosa nueva que whatsapp mayormente promueve pero en realidad la mayor actualización la podemos notar en la aplicación que es lo siguiente recuerda actualizar a la última versión para que puedan ver lo nuevo y vamos a la aplicación vamos a ir a abrir un grupo y es lo siguiente en este caso aquí está lo que es el signo de arroba después o seguido de tu nombre en este caso es el nombre que tú guardas el nombre que tú pones aquí en lo que son ustedes este nombre de aquí este es el nombre que va a salir ese es el nombre que va a salir cuando alguien te etiquete en el grupo ok eso es para mí eso lo más simple de esta actualización ahora bien lo más revolucionario que hace unos cuantos días que ya salió pero que mayormente ahora que ellos están promocionando de la aceleración del audio y es algo parecido a esto eso eso es para probar la nueva función de whatsapp ese es el audio corriendo a la velocidad normal ahora bien 1 x o por 1 es la velocidad normal ahora como tú aceleras el siguiente número función de whatsapp a ver ahora mándame un mensaje poniéndome etiquetando me a ver cómo se ve la función es que hacer el audio o sea no me mande el audio escribeme algo y etiqueta a mí a pesar de que no se entiende bien en 2 x pero en 1.5 ahí sí se oye un poco más rápido y se puede entender otra cosa que quiero anotar es que si tú dejaste el audio en modo acelerado 1.5 o en 2 x para la próxima nota de voz que sigue va a seguir con la misma configuración ok así que ya ustedes saben mi gente actualiza whatsapp para que tenga la nueva función de ésta y que la podamos disfrutar ya ustedes saben que le aprovecho comenta suscríbete y denle like si ya sabes si ya tú sabías sobre esta actualización por favor déjame saber los comentarios y dime qué te parece esta actualización todavía usa su whatsapp qué te parece esta actualización